¡Suscríbete al canal! ¡Contraste con el contraste! ¡Claro que rima! ¡No! Dos palabras diferentes, liga Pero como no tiendes el freestyle y tu mente está vacía No sabes cómo manejar la disciplina ¡Guau! ¿Y con eso tienes problemas de ira? ¡Último! Solamente que mi mente delira De hecho, si tuviera los problemas de ira Fueron asesino ¡Llamame guía! ¡Bien! ¡Vamos con la vuelta inmediatamente! ¡César, suéltalo! ¡Pregunta a Ovi! ¡Responde Cacique! ¡Y de repente todo el mundo van arriba! ¡Guau! ¡Van arriba! ¡Dice! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué recientes ser segundos de Orlando viviendo en Miami? ¡Uy! ¡Sí! ¡Pero tú no eres mi mami! ¡Si quieres yo le gano esto! ¡No será para siempre! ¡Y le demorará todo! ¡Que solo tuviste un día de suerte! ¡Uh! Bueno, que perdí en las finales ¡Pero maldito hermano! ¡Esto se trata de elegancia! ¡No de irse en filtro! ¡Esto se trata de constancia! ¡Uy! ¡Oh, pero esto es regional! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¡Más de lo que parece! ¡No me importa lo que digan los jueces! ¡Hoy gano mientras anochece! ¡Mientras amanece! ¡Uy! ¡Oh! ¡Okey chicos! ¡Van arriba todo el mundo! ¡Mirados! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Vamos con un 4 por 4 libre! ¡Empieza Cacique! Termina el Domi César, subele ¡Ántalo, ántalo! Na, 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 na Dale, cacique ¡Eh, eh, eh! ¡Toma activo! ¡Toma activo! ¡Toma activo! ¡Toma activo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se mandamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hermano que yo te voy a partir! ¡Esto es loco! ¡Yo los mando a dormir! ¡Yo digo tantas barras no son fantasías! ¡Pero sé que son difíciles de discernir! ¡Este maldito claro que yo sí! ¡Lo mando a dormir! ¡Das vuelta encima de todo maldito! ¡Nicolas! ¡No gira en torno a ti! ¡Ah! ¡Es lo que dice! ¡Sí! ¡Fue muy buena esa carta! ¡Oh! ¡No! ¡Eres buen en sí! ¡Es normal que aquí yo te parta! ¿Quieres mirarme a la cara? ¡Bueno! ¡Soy un guerrero de Esparta! ¡Y cómo me vas a ganar! ¡Si tienes relleno hasta la cuarta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es claro que yo lo mato! ¡Este idiota tranquilo! ¡No se encuentra en mis zapatos! ¡Gana la Red Bull! ¡Gana ese campeonato! ¡Luego pierde el año siguiente! ¡Pa' que te quiten el contrato! ¡Claro! ¡Es lo que dice este rato! ¡Está muerto de hace rato! ¡Porque la pinta lo mato! ¡Si habla del contrato yo no lo firmo! ¡Yo rimo! ¡Un gasto abstracto! ¡No me hable de ganar! ¡Primero gana algo! ¡Algo de parto! ¡Vizcata jugando en Toronto Raptor! ¡Si quieres te mato! ¡Eres un videocre! ¡Este maldito solamente va a ser un poporote! ¡Claro que vengo del wey! ¡West Blue! ¡Jugando en los rockers! ¡Es lo que dice en el free! ¡No la clava aquí! ¡Casi que lo siento que te tenga que matar y te tenga que ir! ¡Me habla de Westbrook! ¡Eso me hace reír! ¡Soy el MVP! ¡Tú no eres Westbrook! ¡La lanza Westbrook! ¡Tiempo! 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 ¡Una plaza para los en sus por favor! ¡Tremendo talento! ¡Claro que sí! ¡Curados! ¡Curados! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la llevamos! ¡Una plaza para Cacique!